Hoy aprenderás a cómo hacer una deliciosa sangría. Primero necesitamos naranja, manzana verde, manzana roja y pera, vino y azúcar. Luego, primero lavamos las manzanas, las peras, frutas, vaya. Entonces las lavamos bien y esperamos, luego las cortamos fino, así como ven, hay que hacerlo muy fino para que sean comestibles dentro de la bebida. A la fruta le echamos azúcar y luego le echamos un jugo de limón. Luego, aparte, las naranjas las exprimimos para sacarle todo el jugo que le vamos a echar a la sangría. Hacemos agua con azúcar caliente para que se disuelva mejor y luego continuamos con... Luego que ya tenemos todos los materiales, pues solo procedemos a mezclar. Luego la fruta, le echamos odapo, luego la azucarada, la naranja y el vino. Y en el mismo tiempo, ¿no? Y ponernos un poco. ¡Felicidades por hacer tu propia sangría deliciosa, rica, sabrosa en menos de dos minutos! B wealth. B wealth. ¡Felicidades por hacer tu propia sangría y gruta y video de Dios lamella y horas en menos de dos minutos.